¡Familia, querida! La emoción de los Juegos de Verano siguen en Imagen Televisión. Nuestras mejores vibras a todas las delegaciones en París. Exactamente. Hasta la Ciudad de la Luz. Esta mañana nos conectamos con Roberto López Olvera para saber qué ha pasado por allá. ¿Cómo vas, mi querido Robert? ¡Hola! ¡Bonsoir! ¡Bonsoir! ¡Ah, no, bonsoir! ¡Ah, no, bonsoir! ¡Mona Miss! ¡Mona Miss de Sale el Sol! ¡Bonsoir para ustedes! ¡Bonsoir para mí! Abrazo con el panteón emblemático, edificio, monumento para los franceses. Los saludo con mucho gusto. ¿Y qué ha pasado con los nuestros mexicanos en estos últimos momentos? Bueno, se aseguró ya una medalla, la cuarta para la delegación nacional. Después de que el pugilista, el boxeador Marco Verde, accedió a las semifinales, asegurando ya medalla de bronce, el día de mañana estará enfrentando al inglés Richardson para poder acceder a la lucha por la medalla de oro. Y en otros temas muy interesantes, atención, hace unos momentos las clavadistas mexicanas Ale Orozco y Gaby Agúndez accedieron a la gran final, a la lucha por las medallas, esto en la plataforma 10 metros, Gaby en la novena posición, Ale en la quinta posición, y de esta manera pueden pelear por una medalla el día de mañana. Y también, en grandes noticias, Paola Morán accedió a las semifinales de los 400 metros planos, algo histórico, logrando su tercer lugar en su hit clasificatorio, y de esta manera soñamos con una participación histórica por parte de la jalisciencia. Así que, pues nos ha ido muy bien, ha sido un gran día, y con el gusto de saludar a ustedes desde esta bellísima París. Muchísimas gracias, Robertito querido, y je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, mi Pau, Rafa, un abrazote. Besos, besos, y mañana nos conectamos para saber más de esta justa deportiva. Gracias. Gracias, vamos por la de oro, vamos por la de oro, buena vibra. Beso.